Las competencias del Instituto Municipal de Servicios Sociales son todo lo que es relativo a servicios sociales. Áreas de los servicios de información, valoración y orientación son vulnerables o están en riesgo de exclusión social. Situaciones de inmigrantes que nos vienen a servicios sociales y que los atendemos nosotros allí. Tenemos un servicio de ayuda a domicilio, la oficina de igualdad y violencia de género, el área de mujer, mayores, cooperación al desarrollo. Es decir, muchísimas cuestiones relacionadas con los servicios sociales del Ayuntamiento de Bajo. Lo que siempre nos gusta aclarar es que los servicios sociales no están solo para atender a las necesidades sociales únicas exclusivamente, sino que estamos para prestar otro tipo de atenciones, como es el área de mujer, como es el área de cooperación y desarrollo, que son los proyectos que se hacen en países fuera de España y que nosotros tenemos una subvención para esas asociaciones que trabajan en esos países, normalmente con necesidades especiales. También tenemos un servicio de ayuda a domicilio que genera ayuda a más de mil usuarios que tenemos, fundamentalmente son mayores y que les ayudamos con sus labores domésticas, con compras, asistir con ellos al médico, etc. Tenemos un servicio de teleasistencia domiciliaria para que si un mayor reside en su vivienda y vive solo, pues en el caso de necesidad pueda llamar al servicio de emergencia correspondiente. Tenemos un catering para 55 mayores diarios. El principal proyecto que tenemos es intentar situarnos en todos los barrios de la ciudad, potenciar la margen derecha, que es donde realmente hay necesidades especiales, Cerro de Reyes como tal, y luego un cambio que queremos hacer aquí en el centro de división de dos zonas que están muy cerquita y queremos desligarla para que la atención sea muchísimo más eficiente. Tenemos un programa de desarrollo gitano 2023. Estamos haciendo diversas actividades, tanto con niños como con adultos. Fundamentalmente los adultos hacemos y trabajamos también con mujeres. Y hemos hecho una visita ya al Parque Lusiberia el pasado 22 de agosto, que han ido 37 niños con sus familiares. El pasado 25 hemos tenido una visita a Mucho Bicho, que es donde hay una serie de especies animales en las cuales ellos aprenden a identificarlo, aprenden a vivir el mundo animal y también el medio ambiente, que es importante. En total 25 niños han asistido. Un curso de formación que es auxiliar en el punto de venta. Tiene el aval del sespe y creo que es muy importante que este tipo de programas se sigan imponiendo porque desde Servicios Sociales lo que se pretende es que haya una solución a la necesidad del usuario para volver otra vez a que tenga una situación social y laboral y vuelva otra vez a ser miembro activo de la sociedad. El mes de octubre es el mes del pueblo gitano, el mes de la cultura gitana. Sabéis que es básico que el flamenco nace en la Plaza de Alta, que la línea gitana tiene un valor incalculable para nuestra ciudad y para poder salir de nuestras fronteras con ese arte del flamenco tan importante, no solo para Extremadura sino también para toda España. Y ahí tenemos una exposición de Gene García. Y luego por último tenemos algo muy importante que es algo muy demandado que son la obtención del carnet de conducir por 10 mujeres gitanas para tener independencia y autonomía. Y luego además es básico porque en muchas ofertas de empleo es un requisito imprescindible y por lo tanto ofretamos esas 10 plazas que a partir de septiembre van a poder obtener 10 mujeres gitanas.